Vamos a ver lo que hay, cántale Jason Como quisiera decirte lo que estoy sintiendo Como quisiera decirte lo que en verdad soy En palabras siempre amor sería yo te amo Pero en hecho sería renunciar por ti a quien soy Si me entiendes, no contestes Solamente darle paso al corazón Quiero amarte, quiero entregarte Lo que he sido y lo que seré por vos No me digas que no, que aquí solo estamos tú y yo Todo se convierte en silencio Ven y entrégate a mí sin temor No me digas que no, que no piense que esto es un error Si de ti para mí, de mí para ti hay amor Marquemos este momento y mortalicemoslo Pero que mujer más linda la que tengo yo Aunque yo no tenga nada, yo lo doy de todo Pero lo que tú no sabes es que ella me votó Siempre está de negativa, me dice que no Esa si no es fácil, esa tipa un bobo Mira como agarró los videos llenes de palomos Lo hizo gata cuarto y compra guipeta Y ahora andan los tigueras aquí en mi banda con bicicleta Lo mando en chancleta La tipa no es fácil, esa es una freca Ay, Jason, nos tiramos pa' los hondos Nos jodimos Y acá tú no sabes quiénes son Calito, güey, con Crazy Design Y ya tú sabes que el aunque Dile, Jason Una voz angelicale Si soy cursa y me disculpes mi comportamiento Represarme a palabritas lindas cuando estoy Frente a frente a la ilusión que a tu nombre he creado Y que poco a poco crece más y más de amor Si me entiendes Que ya no tenés Que si no lo conteste Solamente darle paso al corazón Quiero amarte No, no, no y no Quiero entregarte Tú y yo solito Somos tres Lo que he sido y lo que seré por vos No tengas miedo, mami No te digas que no Que aquí solo estamos tú y yo Claro Todo se convierte en silencio Venga, entrégate a mí Si te amo Ay, Dios No me digas que no Ya no piense que esto es un error Si de ti para mí De mí para ti hay amor Marquemos este momento Y mortalicemoslo No me digas que no El corazón hace tum-tum No me digas que no No seas tan negativa Y ven, ama a tu moreno, mami Es que ya no tengo tele No me digas que no No me digas que no Que aquí solo estamos tú y yo Abusador Todo se convierte en silencio Venga, entrégate a mí Si te amo No me digas que no No me digas que no No me digas que no No piense que esto es un error Si de ti para mí De mí para ti hay amor Marquemos este momento Y mortalicemoslo No me digas que no Da un besito ahí en la chemba No me digas que no Jaison, estén tranquilos Que usted no dé nada No me digas que no Ja, 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 ja ¡Ay, Dios! Jason, la nueva cara del perezo. Suena bonito, ¿eh? Lindy, sí, sí, sí. No sé qué te gusta. Calito, güey, con Crazy Design. Y ya tú sabes que es Long Game. ¡Gracias!